El Evangelio de San Mateo Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista Subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre Se compadeció de ella y curó a los enfermos Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle Estamos en despoblado y empieza a oscurecer Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer Pero Jesús le replicó No hace falta que vayan, denles ustedes de comer Ellos le contestaron No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados Él les dijo, tráiganmelos Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes y los dos pescados Y mirando al cielo, pronunció una bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos Para que los distribuyeran a la gente Todos comieron hasta saciarse Y con los pedazos que habían sobrado Se llenaron doce ganastos Los que comieron eran unos cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos hemos dado cuenta de que hoy San Mateo nos ha contado La multiplicación de los panes Que hace ya ocho días Nos narró el Evangelio de San Juan En el capítulo sexto Y describe precisamente La multitud, la compasión de Jesús Y luego entonces El regalo maravilloso De la multiplicación del pan Para que así Todos pudieran seguir fortalecidos Aquí está una de las bases Del optimismo cristiano Si los cristianos creemos En que Dios ha actuado Actúa y actuará De que Jesucristo Sigue dando gestos de salvación Ayer, hoy y siempre Como dice el libro de los hebreos Sí, aquí Aquí radica El optimismo cristiano Contar con la gracia de Dios Es un dato real ¿No te das cuenta? Toda la creación Es como ese pan Puesto para todos Y Jesús nos sigue diciendo No hay alimento ¿Hay hambre? Den ustedes de comer Traten de dar De lo que ustedes tienen de más No dejen que nadie muera de hambre Es una verdadera conducta cristiana Velar para que nadie tenga hambre Pero ¿Cuántos abandonan sus hijos Que mueren a veces de hambre? ¿Cuántos abandonan el hogar Que a veces entran en bancarrota? Señor Conviértenos a ti Continúa diciéndonos Denles ustedes de comer Y que recordemos siempre Nuestra responsabilidad y amor Para con nuestros hermanos Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén